Argentina, quisiera saber de ti que está vivenciando al diario y quizás mira cosas que nosotros de acá desde afuera, ¿no? ¿Qué factores considera que llevaran al equipo a estar en esta situación de necesitar resultados y de estar en esta situación justamente de poder jugar la promo relegación? Sí, yo. Raúl sí. Sí, yo. Tiene la compra del equipo, ¿es algo más después de ahí? Sí, yo. Sí, yo. ¿Qué piensas puede ver este equipo? Sí. ¿Qué piensas que el equipo de la organismos de la unión? Lo que no hay fun el equipo hay en este contexto exactamente de esta parte. ¿Qué piensas tiene la primera vez? ¿Qué piensas tiene la primera vez? Hola. Bueno, es que estamos conformados por varios jugadores con mucha experiencia. Entonces, pues a lo mejor ahí, como cada quien tiene sus experiencias propias, a lo mejor no está sincronizando bien la manera que comporta cada uno de los jugadores. Ok, muchísimas gracias y suerte mañana. Gracias, Amina. Sí, sí, estoy en el camino. Hola, Live. Muy buenas noches. Soy Amina, Son of KS. Mi pregunta viene siendo, mañana tiene que perder el stem y ustedes ganar para que no vayan a la promo relegación. ¿Han llegado ustedes a pensar si llegasen a ir a jugar la promo relegación? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡ Cálpe, foley. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No hay 1-1, pero creo que no es así, así que creo que G.E.T. lo siento. Bueno, es que estamos confiando en el equipo de G.E.T. porque al final de cuentas, aunque solo tiene un triunfo, que opinamos que es un equipo bastante sólido y pues estamos esperando que también haya posibilidad de que gane. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esto es Jona, por favor. Hola Live, ¿qué tal? Acá Jona de Prensa Eastport. Quería preguntarte cómo evalúas tu nivel individual. En esta temporada, ¿y qué crees que son los puntos que te faltaron o te faltan aún por mejorar? Sí, en su personalidad, en este nivel, 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 específico, según el nivel, en este nivel, en este nivel, en este nivel, en este nivel. Yo creo que estoy en mi nivel medio actualmente y, pues, efectivamente, tras tiempo mi desempeño, digamos, físico, no es como de antes. Entonces creo que ahí es el punto donde tengo que mejorar. Perfecto, gracias por la respuesta. Éxito mañana. Gracias. Ok, ¿alguien más te desea preguntar? Ok, bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo al live y mucho éxito para mañana. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.